Promesas baratas que no puedes ganar, me ven estas canciones que no sabes cantar Sabes que conmigo no vas a poder jugar, no importan cuantas rosas me vengas a regalar Te entregas lo que digas, a mi no me vas a contar Hola amigos de Tu Guía TV, yo soy Lodela Tower y en esta ocasión vengo a presentarles mi tercer sencillo Mi tercer videoclip Not Your Baby Esta canción se inspira en tratar de cambiar ese pensamiento que muchas personas tienen Sobre nosotros o sobre otras personas de que con cosas materiales nos van a tener ahí Entonces yo estaba cansada de que como mujer me quieran comprar por así decirlo De que me digan así, te compré unas rosas Ok, charlame, contame más Entonces hablo un poco sobre eso, sobre cambiar ese pensamiento de que nos pueden tener ahí como un trofeo Fue una producción bastante divertida en tema de grabar la canción en sí Porque bueno, la letra fue algo que no estaba acostumbrada a escribir pero me salió, fue bastante divertido El videoclip igual, lo hicimos todo acá en Santa Cruz Grabamos así como en tres locaciones, distintos vestuarios, mucha actuación Fue un videoclip bastante divertido de hacer, una producción muy linda Ya está subido en todas las plataformas, en YouTube, está en Spotify, en Deezer, en todos lados Y bueno, también me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Lu de la Tower Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados Ahí está la canción también Y también están mis anteriores dos canciones que vengo lanzando estos dos meses Que son Electricidad y Runway Bueno, voy a cantar un poquito de esta canción que es Not Your Baby Promesas baratas que no puedes pagar Me dedicas canciones que no sabes cantar Sabes que conmigo no vas a poder jugar No importan cuántas rosas me vengas a regalar Y digas lo que digas, a mí no me vas a comprar I am not your baby, take your money, call me crazy I am not that kind of lady, even if you want me to I don't mind to be a deceiving, no te deses, baby ¡Suscríbete!